Las nueve de la mañana con 37 minutos, bueno, estamos con las divas de Nachos Bay, bueno, preguntan las chicas, bueno, cuándo, si les podemos compartir las fotos, cuándo van a salir al aire, cuándo van a aparecer, ya van a aparecer porque, bueno, es un momento lindo de la mañana, estamos con Valeria Egea del proyecto Andando de Integrar, Agustina Bonano, que es usuaria, acá está Agustina, está enojada con Tony Ollola, Agustina, porque Tony dice que no la llama para hacer nota. Atento, Tony, portate bien. Roxana Vilches de Nachos Divas y también está Ana, que es la mamá de Agustina. Bueno, chicas, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con Valeria. Bueno, ¿qué se trata esto del cicloturismo? Bueno, el cicloturismo que se va a hacer este domingo en Marcos Juárez, en el Cántico Argentino, va a ser un cicloturismo mixto y adaptado, por primera vez adaptado. Entonces, bueno, desde el proyecto Andando lo que vamos a hacer, vamos a llevar las bicis que tenemos adaptadas, que hasta ahora eran 5 y esta semana se sumaron 4 más, para que todas las personas con discapacidad puedan ir a probarlas. Las bicis ya están dadas a distintas personas de Marcos Juárez, las hemos mandado a Roca también, y bueno, y Agustina es una de las que usa la bici. ¿Cuántos chicos pensás que van a usar la bici adaptada? Nosotros tenemos 9 y todavía hay 3 sin dar, por eso las vamos a llevar a todas el domingo para que cualquier persona y de cualquier localidad la pueda ir a probar y después, bueno, poder pedirnosla. Nosotros las prestamos a las bicis, las damos en concesión por 2 meses, 3 meses, lo que el paciente quiera usarlo y en realidad las bicis la usan para recreación, deporte, traslado, para lo que quieran. Valeria, ¿en qué consiste este proyecto Andando? Un poquito en esto, en prestar las bicis, en que la gente con discapacidad, con distintas discapacidades las puedan usar y que los pacientes se animen, que sepan que a pesar de, se puede. Tenemos bicis para llevar pacientes con sillas de ruedas, directamente sentados en la silla de ruedas, tenemos bicis para sentar al paciente y que vaya atado con cinturón, sin riesgo de caerse, tenemos bicis de mano, bicis de pie, todas triciclo, ¿no? O sea que le dan confianza, le dan seguridad al usuario para que no tenga problemas. Sí, 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 ya están todas probadas, sí. Bueno, ¿y en qué consiste el proyecto Integrar? Que entiendo que es mucho más abarcativo. Sí, nosotros desde Integrar, que es un centro de rehabilitación, que trabajamos con pacientes neurológicos. ¿Dónde está ubicado? En Perú y Mendoza, acá en la ciudad de Marcos Juárez. Un día charlando con Javier Herrera, porque yo soy de las Nachos Divas, Javi me dice, ¿te prendés a hacer un proyecto para bicis, para personas con discapacidad? Por supuesto que sí. ¿Un día de cuánto tiempo atrás? Un día, un año. ¿Ya un año? Exactamente un año. O sea, no trajeron la torta, nada. Ahora, ahora vamos a cumplir un año en octubre. En octubre. Está cerquita. Sí, estamos cerca. Bueno, primero Javier compró cinco bicis, que siempre estuvieron dando vueltas por todos lados, y ahora esta semana trajo cuatro bicis más. Así que ya son nueve. Gracias. Qué bueno, bueno. A ver, vamos a hablar con una de las divas del proyecto, que es Agustina Bonano. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, todo bien. Uy, pero qué lindo bus que has traído. Gracias. Bueno, contame acerca de esto de andar en la bici. ¿Cómo te sentís? Sí, y en la bici bien, porque estoy contenta, gracias a las chicas. Ya tengo mi bicicleta allá por tener, y ahora este domingo vamos a participar allá, en el country. En el country. ¿Cuánto tiempo usás la bici por día? ¿Media hora, una hora? ¿Cómo haces? Y puede ser, o muchas horas, o pocas. O pocas. ¿Y tenés mucha actividad ahí en el Club Argentino, veo? Sí, trabajo en el Club Argentino hace muchos años, y también ahí. ¿Trabajás en el club? Sí, trabajo en el club. Vamos a hablar con Ana. Bueno, ¿qué tipo de actividad hace en el club? Ana es la mamá de Agustina. En el Club Agustina trabaja como auxiliar de maestra jardinera. Ya este año, nueve años, que está en el club. Y bueno, está en salita de tres, a veces va a salita de dos, pero generalmente es de tres. O sea que tiene muy buena empatía, muy buen contacto con los chicos. Sí, me ama a los chicos. Y los chicos te quieren también. Sí, porque me conocen ya desde todo el año. Claro, te conocen, claro. O sea, se produce una relación realmente muy linda. Sí, total. O sea, está totalmente integrada, veo. Súper. Súper, súper. Súper integrada. Mirá que bueno. Y ama a los niños, ama, ama. Y para ustedes es una tranquilidad porque es una doble contención. Totalmente. Y verla feliz a ella y hacer lo que le gusta es importante. Y también uno ve felices a los chicos con lo que hace ella también. Lo que le decía a la chica, lo que le decía a la chica justamente. No sé si se dan cuenta de la dimensión de la felicidad que nos hacen ellas a nosotros, por ejemplo, prestándole la bicicleta en el lugar de trabajo que la integren y ella se sienta feliz porque se siente feliz y va feliz a la casa. Y eso se nota. Y entonces para nosotros los papás... ¿Y qué edad tiene, Agustina? ¿Qué edad tienes? 29. 29. Claro, ella nació donde la sociedad no era tan inclusiva como ahora. Yo la saqué enseguida. Entonces, al venirme de Corrientes... ¿Sos Correntina? Claro. Yo me casé con una persona de acá y nace Agustina. Y al no tener conocimientos yo en mi vida de tener un chico especial, salí a la vida. Salí a la vida y Marcos Juárez me abrió sus puertas, las personas me abrieron sus brazos y me sentí muy contenida. Entonces dije, de acá no voy más. Claro, yo hablo de una sociedad cuando nació ella que no era inclusiva porque ninguno de nosotros sabía cómo actuar, cómo comportarse, qué hacer. Pero creo que hizo más lo que yo salí a la vida. Yo salí a la vida, no sé si buscando contención, no sé. Pero la gente toda en Marcos Juárez me demostró un montón de cosas lindas. Y ahí partió a que la vida seguía y Agustina tenía que seguir. No, aparte de estos seres especiales son altamente queribles, son tan cariñosos, tan afectivos. Y fue la primer nena que estuvo en una escuela con jardín común, escuela común, ella terminó todo en tiempo y forma, con un año de diferencia a los demás, pero sí. Bueno, ustedes al club lo ven como un primer, segundo hogar. Sí, totalmente. Totalmente. Pues yo estaría hablando con vos horas, pero tenemos que hablar del ciclo turismo. ¿Tiene algún hermanito? Tengo hermana que está en Bijamare, que estudia allá y ahora ya va a venir este viernes, seguramente este sábado, acá. ¿Te van a venir a ver? A ver. Y claro, yo soy la estrella de la familia, imagínate ahí en el ciclo turismo. Bueno, Rosana Pilches, de Nachos Diva. Un poquito nombre se han puesto. No nos quedamos cortas con el nombre. ¿Y cuándo nace Nachos Diva? Nachos Diva surge aproximadamente hace cuatro años por una iniciativa de la bicicletería en Nachos Bay. Bueno, y lo que propone es que se acerquen las mujeres a la bicicleta, ¿me entiendes? El primer contacto con la bicicleta. De lo que hacemos, hoy en la actualidad somos aproximadamente 40, en realidad somos muchas más, pero activas somos 50. Que bueno, que nos encontramos todos los fines de semana, ponemos un lugar de encuentro y de ahí salimos a rodar. Claro, pero ahora por ejemplo llega la etapa esta, la primavera, verano y la gente quiere salir más con la bici. Claro, así que siempre hay diferentes propuestas, nuestras propuestas son muy recreativas, no es de entrenamiento el grupo, es totalmente recreativo, así que partimos para leones, para rocas, siempre el objetivo es un helado, un desayuno, en alguna otra localidad. Claro, pero que también el helado por la ensaladita de frutas. Ahora, por él. Sí, también hemos hecho viajes a las sierras, como tres o cuatro viajes ya, como 30 o 40 mujeres nos hemos ido con bicicletas y todos a pasar a conocer la montaña, lo que es andar en bicicleta en la montaña. O sea que se ha armado un grupito lindo. Muy lindo, en donde no solo compartimos buenos momentos, sino creamos amistades, nos relacionamos, ya formamos un grupo de compañeras. Contanos con respecto a la actividad de este fin de semana, ¿cómo va a ser? Bueno, este 18 de septiembre, este domingo, en el country del Club Argentino, a partir de las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo el primer gran cicloturismo de la amistad. Es un cicloturismo mixto, como dijimos y recalcamos inclusivo, que va a tener una distancia de 25 kilómetros y de 50. A una velocidad controlada, de aproximadamente 18 o 20 kilómetros, así que va a ser tranqui, para que todos puedan ir tranquilos. Vamos a tener vehículos de apoyo, hidratación, frutas en el medio, está todo diagramado para que pasemos un lindo día y una linda rodada. Miren, cuando termine todo, algunas escaparán y van a tomar el heladito. No, no, no. Está todo muy organizado. Llegamos otra vez al country, ahí nos van a estar esperando con un rico almuerzo, y ahí van a empezar los sorteos, la verdadera fiesta también. Una fiesta social va a ser. Totalmente, va a estar lavando impulso, tocando, muchos sorteos. Justo este domingo que no voy a estar en Marconcuare, también son... Se va a sortear una bicicleta entre los inscriptos, así que esperamos que sea una verdadera fiesta. Ya tenemos cerca de 200 inscriptos. ¿La gente cómo se inscribe? Se inscribe en la bicicletería, puede llegarse allí y dejar sus datos y abonar allí, o bien ese mismo día, antes de la salida. O sea, con la inscripción está todo incluido. Todo incluido, sí, sí, sí. Hay una entrega de kit con una medalla de participación, con regalitos ahí en esa bolsa que vamos a entregar al principio, un desayuno antes de salir, así que completo. O sea, va a ser un día como hoy, así que la van a pasar bárbaro. Ojalá, sí, así va a ser. No, seguro. Bueno, cuéntenme algo más, a ver, Valeria, contame un poco más de Integrar. Bueno, yo soy kinesióloga en Integrar, somos cinco kines que trabajamos ahí. Yo a Agustina la conozco en realidad porque ella se entera de las bicis y se conecta, ella no es paciente de Integrar. Eso está bueno que la gente lo sepa, que no solamente le damos bicis a la gente que va a Integrar. Agustina ayer se llevó la bici por segunda vez. Cuando ella nos devuelve la bici, la bici, que es de ella un poco, estuvo dando vueltas con otras personas y ahora por segunda vez se la vuelve a llevar. Ayer me preguntó si podía ir a trabajar en la bici, le dije que por supuesto que sí. Claro que sí. Yo digo, para la gente que nos está escuchando ahora, pero después que va a ver la nota a través del canal de Cadena Sueste en YouTube, bueno, da una paz, una tranquilidad, Agustina, porque se sonríe siempre, viste esa paz, mansa, tranquila. Sí, sí. Mirá qué lindo. Es muy amorosa. Bueno, ¿cuánta gente está trabajando en Integrar? En Integrar somos aproximadamente 20 profesionales, abarcamos todas las áreas que tengan que ver con la rehabilitación de la persona con discapacidad y bueno, le ponemos mucha bondad. Siempre buscando cosas nuevas para hacer. El tema de la bici integra mucho en la sociedad. Entonces, bueno, que los pacientes se animen a probar. Nosotros, de hecho, siendo profesionales, probamos bici con gente que no son pacientes nuestros sin ningún problema. Solo tienen que acercarse, escribirnos por las redes y ahí estamos. Las bicis están. El domingo invitamos a todo el mundo. Obviamente, a las familias también que acompañan a los niños o a los adultos con discapacidad a probar las bicis. Realmente, para un paciente que está en silla de rueda, poder pasarse a una bici y poder andar por la calle a una velocidad diferente, poder llegar a una distancia diferente, suma muchísimo. ¿Y vos ves que la gente respeta todo esto? La gente, digamos, en la calle es medio difícil. Pero la gente respeta un montón. De hecho, los otros días trasladamos las bicis desde cerca del parquecito hasta integrar dos profesionales en las bicis grandotas que nos llegaron para llevar sillas de ruedas y demás. Y todo el mundo en la Ruta 12 nos paró, nos preguntó de qué eran las bicis, para qué eran las bicis. Realmente, la gente nos apoya muchísimo. Mirá qué bueno. Bueno, te veo siempre contenta, Agustina. Sí. ¿Cuándo cumplí los años? El 2 de abril. El 2 de abril. Júmea qué fecha. Gusto del Día de Malvinas. Bueno, el 2 de abril de año y de año y de año te invito a que vengas, pero vos acá para hacerte una nota vos sola. Y vamos a hablar de lo que te gusta hacer, vamos a hablar de tu actividad en el jardín, vamos a hablar de todas las cosas que esperás, cómo te llevas con la familia, cómo te tratan tus amiguitos. ¿Cuántos amiguitos tenés? Sí, yo en un montón, porque tengo amigos puestos a dos lados, de abril antes del club, San Martín, también me saluda y parte de otro grupo que también tengo más amigos. O sea, ¿tenés amigos en todos lados? Sí. Mirá qué bueno. ¿Y te juntás a comer, a merendar? Sí, sí, a veces los juntamos, los ponemos de acuerdo y los juntamos, ponemos de las mamás y lo hacemos. ¿Y de qué hablan ahí? Porque yo tengo curiosidad siempre, a ver. Y a las cosas de nosotros, ¿verdad? Ah, cosas de ustedes, mirá qué bueno. Bailan también, yo he visto videos. Mirá qué bueno. Sí, hacen karaoke. Bueno, Ana, bueno, realmente contenta de estar en Marcos Juárez, se te nota feliz. Sí, muy feliz, muy feliz. Y vos vivís por los ojos de ella, por la actividad de ella. Sí, por las dos, pero Lucía es como que, no sé, vuela más rápido, ella no. Bueno, pero para vos es un triunfo porque ha sido un tremendo desafío. Yo siempre digo, soy agradecida a la vida, a Dios, por sobre todas las cosas que me han mandado una niña así. Es un desafío, una gran oportunidad porque uno también va creciendo como persona, como ser humano, o sea. Es que yo teniendo a la Agustina, no sé si le pasará a las otras mamás, yo hablo por mí, siempre digo, siempre me cuestiono esto, ¿qué hubiera sido de mí si no la hubiera tenido Agustina así? Pienso, ¿no? Claro. Porque ella es una personita que... Algunos dicen, ¿por qué me tocó a mí? Y otros dicen, gracias, que me tocó a mí. Yo digo siempre gracias, no sabe por qué. Porque yo digo, por más que no haya sol, con Agustina siempre el sol está. Porque ella es una señorita, por así decir, que no ve lo malo ni ve lo feo, en nada ni en nadie. Sí, genera un clima de tanta tranquilidad. ¿Vos sabés que sí? No, 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 no. Yo tengo, por ejemplo, ella tiene su pieza donde tiene un cartel que es prohibido pasar y si tiene que pasarse tienen que limpiar la mano con gel y el papá a veces se va y se acuesta en la cama de ella, tiene una cama grande y ahí está su escritorio. Y ella está ahí con la computadora escribiendo y me dice, Agustina me hace dormir a pesar de que está hablando y lo que escribe, lee, dice, me da una paz. Yo siempre digo que la diferencia entre estos seres especiales y nosotros, los que nos llamamos los comunes, los normales, es que ellos no tienen nada de maldad. Y nosotros siempre algo, a veces, esa envidia, ellos ese tipo de cosas no tienen nada. Por eso digo, ella, el día a día, el día a día con ella, no sé cómo explicarlo. Bien, no has perdido el acento, chamilla. No, y eso que me cuido. No, no, pero cuando hablas de corrido ahí se empieza a notar. Bueno, Rosana, hay que seguir invitando a las chicas para que se conforme el gran escenario que son 50, pero que sean 100, 200, las chicas de Nachos Divas. Ah, las de acá sí, invitamos a todas. Sí, las de acá. Las de acá, las de acá de Marcos Juárez, invitamos a todas. La mayoría somos mujeres grandes en realidad, que rondan entre los 25, a los 55, inclusive. Mujeres grandes, con la expectativa de vida que hay ahora, no arrancaron todavía. Bueno, no son niñas, ya somos todas mujeres con hijos, abuelas, todos. Y así todos salimos y disfrutamos de este momento, lo esperamos. Ah, pero aparte un cambio cultural, es una forma de vida diferente. Yo siempre digo, lo que pasa en Europa con estos cambios, nosotros después nos llegan algunos años más tarde, pero afortunadamente nos llegan. Yo creo que hay que revalorizar el tema de la vida al aire libre, dejar de estar tanto frente al televisor o la computadora. Se canta, se baila, pero lo más importante es que nos socializamos. Claro. Fijate que en estos dos años de pandemia, creo que la necesidad más fuerte de la gente fue el encuentro con la familia, con los amigos, eso que nos quitaron que realmente lo necesitamos tanto. Y ahora por eso, cuando la gente pueda hacer alguna actividad social, alguna actividad deportiva, recreativa, aire libre, dale que va. Y sabes que noto mucho yo que por ahí cada una tiene su mambo, su problema, pero en ese momento es como que te olvidás de todo y volvemos a ser niñas, ¿me entendés? Salimos a pasarla bárbaro. Gracias por haber venido realmente. Agustina, ¿tenés que seguir trabajando ahora o no? Sí, ahora tengo que seguir trabajando. ¿Ahora tenés que volver al trabajo? Sí, todos, todos tenemos que volver. Mirá cuando llegaron a los chicos, estuve en la radio y voy a salir también en YouTube y me van a ver todo. ¿Vale, querés mandar un saludito? Sí, les quiero mandar un saludo a mi compañera del trabajo, y todos que son Pacha de Cruz, a Martín, también. O sea, están todos. Ahí está, ella tiene un bus que dice Senio Agus. Sí. De Club Argentina. De Club Argentina. Toma agua. Yo también tengo que mandar un saludo a mis pacientes que me están esperando. Que les dicen, se ponen a hacer esto y ya vengo. Y ya vienen. Y yo un agradecimiento especial en realidad a Nachos Bay, porque ellos son los gestores de todo esto. Totalmente. Del cicloturismo, de las Nachos Divas, del proyecto Andando. Un saludo para Javier y para todo el equipo. Claro, para todos ellos. Bueno, yo me voy, Mariano, ahora, a ver qué comemos. Me dicen, siguen las chicas en la conducción del programa. No, de verdad, ha sido un gusto tenerlas aquí. Y bueno, vengan cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, recordame entonces, domingo, ¿a partir de qué hora? Domingo, 18 de septiembre, en el country del Club Argentino. A partir de las 8 ya vamos a estar esperando a la gente. Así que para 8 y media desayunar, 9 es la salida. Para el cicloturismo de Marcos Juárez de Nachos Bay con la presencia de Nachos Divas. Y va a haber cuántas bicicletas para... 9 del proyecto Andando. 9 del proyecto Andando. Bueno, nos metemos en la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!